Buenas noches, una entrevista más del tercer fútbol, un nuevo personaje del balompié, del balompié sudamericano, en nuestra revista web, en nuestro sitio, ahora nos acompaña Fernando Araujo, entrenador uruguayo, que tiene cierta trayectoria en lo que ha sido el balompié de su país, ahora está por tierras centroamericanas, específicamente en Honduras, ya nos va a comentar un poco cómo se ha dado ese paso al fútbol de Centroamérica, cómo fue su trayectoria como futbolista, ahora en la actualidad como director técnico, y ciertos ámbitos más, quien nos compartirá sus criterios, de profesor Fernando Araujo. Profe, muy buenas noches, bienvenido a Tercer Fútbol. Bueno, buenas noches, como dije al principio, la verdad que un placer, y bueno, estoy a las órdenes. Profe, vamos por el inicio, usted es exfutbolista y actualmente entrenador de fútbol, ¿cómo se da su relación con el balompié, cómo inicia ese amor por el, por el balón y sus primeros pasos en este deporte? Como cualquier niño en Uruguay, en el baby fútbol, ya con cinco años prácticamente se inicia una una carrera, y bueno, hice todo lo que refiere baby fútbol, fútbol infantil, divisiones formativas, y bueno, en el año noventa y uno, la posibilidad de ya pertenecer a a un plantel principal, y bueno, alternar en algún que otro partido, hasta la consolidación, ahí por el año noventa y tres, en primera división, que bueno, me llevó a tener una carrera, gracias a Dios, hasta el año dos mil ocho, donde fue que decidí retirarme y comenzar como como entrenador. Usted precisamente, ¿en qué club debuta? Rampla Junior. ¿Cómo se da ese inicio? ¿Cómo es el debut? ¿Cómo es ya darse ese salto profesional? Y mirá, al principio, bueno, yo de Rampla vivía muy cerca del estadio, fui en su momento alcanza pelota, tomé un cariño especial por ese club, y bueno, cuando hubo la posibilidad de ir a probarme en juveniles, no lo dudé, quedé ahí, bueno, después de un pasaje de algunos años en juveniles, surgió esa posibilidad después de un partido de preliminar, ahí el presidente del club, junto al gerente, me comunican que a partir del lunes me tenía que presentar a entrenar con el plantel principal, y la verdad que muy contento, y bueno, de ahí en más, aprender de los profesionales que habían en ese momento en la institución. En esos años de juvenil, que daba sus primeros saltos al profesionalismo, ¿quiénes eran sus referentes? ¿A quién veía usted? ¿Quiénes eran sus ídolos? Mirá, yo creo que el ídolo máximo que tuve fue Fernando Morena, histórico goleador, y bueno, y la vida me dio la posibilidad de que años después fuera entrenador mío, así que, fíjate vos que que gusto me pude dar, que que posibilidad me dio el fútbol, y la verdad que que muy contento por eso. ¿Hincha de Peñarón? No, mirá, yo sinceramente el cariño que le tomé a la institución pica piedra, como se le dice a Rampla, este me llevó, bueno, a sentir esos colores y esa camiseta, y bueno, hoy, hoy por hoy, este, soy hincha de ese club, y bueno, la verdad que muy agradecido por por la oportunidad que me dio como como jugador, y después como entrenador también. Esa época como jugador también da el paso al fútbol argentino, específicamente al Mirá, ¿cómo fue esa experiencia de pasar al al otro lado del río? Sí, en un partido increíble, viste, esas cosas que uno a veces no se la imagina, eh, partido en el estadio Centenario contra Peñarol, un estadio lleno, una tarde hermosa para jugar, eh, y venían a ver a a otro jugador, no me venían a ver a mí, y bueno, tuve una tarde de esa que cualquiera quiere tener en contra un equipo grande, y bueno, resultó que al final al que se llevaron fue a mí, y tuve esa posibilidad de de viajar en el año 98, a Argentina, a jugar un equipo Nacional B, donde la verdad, eh, tuve un paso muy bueno, este, donde aprendí muchas cosas, y y me encontré con con gente tal vez diferente de y de ver del fútbol de otra manera, que que me hizo crecer mucho. En ese lapso usted también regresa a Uruguay, pero también da un salto eh, mucho más largo, digamos, una distancia mucho más más larga, precisamente, que es el fútbol de Israel, en el Apoel Bercheva. Sí, ahí. ¿Qué le llevó ese fútbol? ¿Cómo sabía ese paso un un bueno pie extraño que puede resultar el israelí? Sí, mi vuelta, bueno, después de de bueno, ahí te iba a contar justo en en Argentina, en ese club, tuve la posibilidad de que me dirigiera el que hoy es el entrenador de la selección mexicana, el Tata Martino, eh, la verdad que se veía ya en ese momento que iba iba a tener una una trayectoria muy larga, muy grande, este, y bueno, hoy lo está demostrando. Eh, regreso a Uruguay, eh, después de de ese pasaje por el fútbol argentino, a jugar al tanque Sile, hay un equipo de segunda división, y bueno, ahí surge la posibilidad de de viajar a Israel, este, en principio era como una prueba, eh, a la cual yo accedí, viajé, y bueno, tuve la posibilidad de quedarme, eh, un país que la verdad me gustó mucho, eh, más allá de 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 su idiosincrasia, de sus problemas, eh, religiosos y políticos, es un país donde me encontré con infinidades de sudamericanos, desde argentinos, uruguayos, venezolano, ecuatorianos, eh, que bueno, que me hicieron sentir muy bien, y y bueno, en uno, uno que no hablaba, este, en ese momento, en inglés, ni ni hebreo, eh, la verdad que me hicieron sentir muy bien. La verdad que me da bastante curiosidad de este tema del fútbol israelí, ¿cómo es el día a día de un futbolista en Israel, cómo se desenvuelve, eh, en el ámbito deportivo, alguien en el en el fútbol de Israel, en un lugar tan lejos, otro idioma muy distinto, una cultura por ahí, eh, variada a la que acostumbramos en Sudamérica, ¿cómo se desenvolvió ahí usted? ¿Cómo fue su día a día? Mira, en un principio yo iba a un club de la capital de Tel Aviv, donde habían dos uruguayos más, eh, Fernando Silvera y Daniel Gutiérrez, después, bueno, eh, el club no era en realidad ahí en la capital, sino que era doscientos kilómetros de Tel Aviv, y bueno, ahí tuve la suerte de conocer a un uruguayo que hacía más de treinta años que vivía en ese país, y bueno, él fue el que vivía el día a día conmigo, eh, me llevaba a los entrenamientos, eh, estaba prácticamente el día en la casa de él, y me enseñó la cultura, me enseñó a manejarme en un país, eh, difícil, eh, porque mucho no se podía estar en la calle, y más si no tenías el conocimiento de todo lo que, lo que se vivía ahí, bueno, la verdad que lo fui llevando bastante bien, un fútbol, eh, muy diferente a sudamericano, un fútbol rápido, eh, de, de mucho físico, y bueno, uno adaptándose a eso, la verdad que me sentí muy cómodo, y bueno, el tiempo que estuve ahí lo disfruté mucho. Usted regresa a Uruguay precisamente a dar el cierre de su carrera en en Deportivo Colonia y en La Luz, ¿cómo es el retiro, cómo se da, cómo es desarrollar esos últimos pasos en el fútbol como como jugador? Sí, mira, yo cuando llego de de Israel, eh, sinceramente el pensamiento mío era de no jugar más, eh, ya quería, bueno, dar otro otro salto, otro paso en mi carrera, y bueno, ahí justo en La Luz, eh, el técnico que asume, eh, había sido compañero mío, increíblemente, eh, en, en una cancha, y bueno, me llama y, y me dice que había un proyecto lindo, eh, y bueno, eh, me sedujo, y bueno, fueron de retirarme cuatro años más dentro de una cancha, y lo disfruté, la verdad que, que pasé momentos lindos con, con ese equipo La Luz, y, y bueno, ahí fue que en el dos mil ocho, ya prácticamente en mayo decidí retirar. ¿Cómo se afronta el retiro? ¿Cómo es ese día después de un día estar lleno de los entrenamientos, eh, y estar en los estadios, en las canchas, en un partido dentro del rectángulo, y luego pasar quizás al otro lado, y de repente ya no estar en ese, en precisamente en los entrenamientos en un partido? Sí, no, no es fácil, eh, si lo pensás mucho, evidentemente no te querés retirar más, este, porque es lo que haces durante casi toda tu vida, eh, pero bueno, ahí cuando surge la posibilidad ya de no, de no jugar más, eh, a la otra semana me, me llama el coordinador de Central Español, que es un equipo que hoy está en segunda división, eh, para que me sumara a los trabajos de, de las divisiones formativas, eh, a lo cual yo le dije que no sabía si yo quería ser entrenador, que todavía no tenía decidido esa parte, entonces él me invitó, eh, a formar parte del staff técnico de él, y bueno, y que yo viera si, si realmente era lo que quería o no, y la verdad que, que me gustó, eh, me acuerdo que me di una, una categoría que, que es la que recién inician en, en los procesos de AUF, la séptima división, bueno, me gustó, y de ahí decidí prepararme, y, y bueno, tratar de absorber todo el conocimiento que te da un curso de entrenadores, que en Uruguay es, es largo y, y con muy buenos docentes, este, y bueno, y ahí empezó, ya te digo, me retiré ya la semana, ya estaba prácticamente siendo un entrenador, eh, me preparé bien, y bueno, y ahí empezó mi camino a partir de mayo del dos mil ocho. Ya en el profesionalismo, en equipos mayores, digamos, ¿cómo es ya desarrollar lo que es ser director técnico, cómo es ya llegar a un grupo de jugadores profesionales, y irlo desenvolviendo? Sí, a veces, eh, en mi caso, bueno, yo tuve la primera experiencia en el año dos mil once, eh, yo era entrenador de la sub diecisiete de Rampla en ese momento, y bueno, eh, cesan al, al entrenador de primera división, y, y la gerencia deportiva, eh, cree que, que soy el indicado como para asumir ese reto que quedaba, o esa recta final del torneo apertura, en Uruguay, y bueno, a la cual, eh, evidentemente, como, como hincha del club, y como, este, brindar una, una mano, digamos, por llamarlo esa manera, al equipo, este, acepto, y al principio, levantar la cabeza y ver esa, esos jugadores que, eh, de trayectoria que uno tiene, te hace temblar las piernas, pero bueno, eh, también la confianza que el, el jugador depositan vos hace que, que sea un poco más fácil, y bueno, encontré, encontré ese ida y vuelta con ellos, y la verdad que, esos cuatro partidos que, que estuve a, a cargo del plantel, me dio la tranquilidad, eh, para, bueno, al otro año, volver a, a renovar ese contrato, y seguir siendo el entrenador de primera división. Posteriormente, usted nos contaba, justamente en Rampla, Junior, también daba sus inicios como, como entrenador, y luego también se da otro, otro, otra situación que a mí me parece curiosa, sobre todo, quizás tomando un contexto como el sudamericano, en el caso de Ecuador, que es ir al fútbol centroamericano, en un inicio a Nicaragua, luego en Número, donde está ahora, ¿cómo se da ese nexo, o ese llamado, y esa motivación a ir hacia el fútbol de, de Centroamérica? Sí, yo en, en, por abril, mayo del dos mil diecisiete, bueno, había tomado la decisión de no continuar eh, trabajando en el club, eh, me tomé un descanso, eh, y bueno, y ahí, por noviembre, más o menos, eh, surge esa posibilidad de, de ir a Nicaragua, eh, no al equipo que termine yendo, sino a otro, eh, la persona que, que me lleva, eh, me hace ese ofrecimiento, al cual, eh, créeme que en un momento yo también, eh, me asombré un poco de, 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 de la propuesta, pero bueno, eh, después surge esta de ir a Real Estelí, un equipo grande, un equipo que comúnmente juega Copa Internacional, y bueno, eh, lo tomé como, como una experiencia, como mi primera salida del país, y, y me quería probar a mí mismo, eh, más allá de, del lugar donde fuera, eh, eh, probarme si estaba capacitado o no, como para tomar esa clase de desafíos, y bueno, la verdad que me sentí muy bien ahí, me trataron excelentemente, eh, y bueno, y ahí empezó la carrera en Centroamérica, a partir de mi llegada a Nicaragua. Y justamente, actualidad en Honduras, un fútbol que, eh, a nivel selecciones, por lo menos, es un poco más conocido, eh, en actualidad, el fútbol hondureño, con jugadores por ahí como David Soaz, o Antonio Lozano, que se, se escucha bastante, y que resulta también competitivo, quizás a nivel de entrenadores, porque por ejemplo, Pedro Roglio, está dirigiendo en, en Honduras. ¿Cómo es el balompié hondureño? ¿Cómo se da su llegada a este, este fútbol? Sí, mirá, yo después que, estando ahí en, en Nicaragua, este, bueno, el entrenador de arqueros que, que yo tenía en ese equipo, era hondureño, y él, este, eh, un día hablando conmigo, así, eh, antes de empezar a entrenar, me, me decía, dice, profe, dice, la verdad que, eh, de la forma que vos entrenás, y que te gusta trabajar en Honduras, eh, te iría muy bien. Entonces, bueno, a partir de, de esas palabras que tuve con él, como que, eh, gente empezó a ver mi trabajo, hasta que surge esa posibilidad en el dos mil diecinueve de, de un contacto con el Vida, que es el club donde yo llego, y bueno, eh, después de algunas, eh, cuestiones, eh, de infraestructura, y de, 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 a nivel dirigencial que el club tenía que resolver, eh, yo puedo lograr mi vinculación con el club, y llegar en, en julio del dos mil diecinueve a ser parte de, de esa institución. Y bueno, justamente, luego pasa a Honduras Progreso, que es el del, su club actual. Eh, ¿qué, qué perspectivas tiene para este año, eh, con, con, con el, con su nuevo equipo, con su equipo que. Mira, eh, con la misma que cuando llegué al Vida, eh, que era un equipo que hacía muchos años, un equipo muy querido acá en Honduras, eh, hacía muchos años que estaba, la verdad, eh, sufriendo, porque venía siempre en los últimos lugares, y bueno, tuve la suerte de, de poder, este, meter ese equipo en una pentagonal, a tener una definición de campeonato, y bueno, al otro año, en el dos mil veinte, el equipo iba en los primeros lugares también, y lamentablemente por el tema de la pandemia, no pudimos seguir en, en el equipo, eh, retornamos ahí a Uruguay, y por octubre, noviembre, bueno, surge esta posibilidad de, de llegar a Honduras Progreso, eh, también con dificultades, porque bueno, el país fue azotado por dos huracanes, y eso hizo que, que mi llegada se retrasara un poco, hasta que, que bueno, eh, ahí por fines de diciembre, en la última reunión que tuvimos con el presidente, llegamos a un acuerdo, y hoy por hoy, estoy acá con el cuerpo técnico, en, en este club, donde la verdad, estamos trabajando muy bien, eh, nos han tratado muy bien, y bueno, las expectativas, es poder, eh, poner al equipo entre los tres primeros, y poder, este, llevarlo, como digo yo, a una fiesta grande, y poder, eh, darle una alegría a esta ciudad, que, que también viene siendo castigada, este, por, por los temas climáticos, y por los temas deportivos, también. Profe, justamente usted ha sido en Uruguay, que, como jugador, experiencia en Argentina, experiencia en Israel, eh, como entrenador igual en su país, ¿qué diferencia usted encuentra en el fútbol de Centroamérica, y con lo que tienen en Uruguay, con lo que hay en Argentina, como lo que hay fuera del continente americano? Sí, yo puedo hablar más directo con el, el tema de Honduras, es un fútbol, eh, muy físico, eh, jugadores muy fuertes, eh, en algunos casos, eh, jugadores rápidos, que tienen un ADN, eh, donde si vos lo trabajás, eh, te podés llevar alguna sorpresa, bueno, vos nombraste dos o tres futbolistas que han jugado en Europa, eh, y han tenido un paso muy importante, entonces, son jugadores dóciles, los cuales, yo cuando digo dóciles, es que les gusta aprender, entonces, eso hace más fácil la tarea del entrenador, y bueno, nos hemos encontrado con, con esa parte, con esa idiosincrasia en este fútbol, y bueno, tratando de ponerle esa impronta que el, el entrenador sudamericano tiene para, para con lo que ellos ya, ya tienen por naturaleza, este, poder armar un equipo competitivo. Usted nos decía hace un momento, eh, tienen predisposición a aprender, eh, justamente eso implica que hay algo que hay que enseñar también. ¿Qué es lo que hay que enfatizar, o cuando usted llegó, o sigue descubriendo, ¿qué se debe enfatizar en el jugador centroamericano para poder ser? Mira, lo que yo hago mucho hincapié es en el orden, en la parte táctica, para mí eso es fundamental, y ellos no, no lo tienen incorporado eso todavía, entonces, es una parte donde, si bien cuesta, eh, ellos, ya te digo, el querer aprender y mejorar en eso, en ese sentido, te ayuda mucho, entonces, tanto en vida, en Real Esteli, o ahora en Honduras Progreso, es, es algo en lo que hice mucho hincapié, la parte táctica, y bueno, después la parte física, que para mí, eh, es fundamental si vos querés tener una dinámica de juego diferente, eh, y bueno, eh, eso es a lo que nosotros hacemos mucho énfasis, como yo les digo a todos, no inventamos la pólvora, pero bueno, tenemos una estructura de trabajo, que, y una dinámica, que bueno, la, la verdad que no, nos ha dado buenos resultados, y bueno, la seguimos manteniendo con el cuerpo técnico. Profe, justamente leyendo, estoy preparando esta entrevista, eh, en algunos aspectos, yo veía que usted en algunas declaraciones enfatiza en lo que es del modelo de juego. ¿Cuál es su modelo de juego? ¿Cómo es su estilo? ¿O cuál es su, cómo se desempeña su trabajo? Mira, eh, yo hago un, bueno, te decía, en el orden, en el buen trato de pelota, eh, saber manejar los, los momentos del, del, del juego, eh, cuando un equipo tiene la pelota, saber cómo manejarla, eh, y cuando no la tiene, saber, eh, eh, cuál es el momento ideal para recuperarla. Eh, equipo corto de atrás y adelante, y de adelante hacia atrás, con transiciones de defensa-ataque, de ataque-a-defensa rápidas, y bueno, eh, eso es lo que yo manejo, y lo que yo trabajo día a día, eh, sin importar el sistema de juego. Yo, el sistema de juego para mí, eh, cuando vos empezás el partido, se mueve la pelota, ya ahí empieza a cambiar, porque bueno, los jugadores, eh, con esa movilidad que van teniendo, eh, dentro del campo, varía, pero la figura, ya te digo, la figura táctica, eh, yo también me baso mucho en los jugadores que tengo, soy un, un defensor del enganche, que hoy se está perdiendo en el fútbol, eh, entonces, si yo tengo ese, esa figura dentro de, de mi plantel, trato de utilizarla, hoy la tengo, y por dos, tengo dos muy buenos jugadores en esa posición, y bueno, y estoy armando un sistema 4-2-3-1 con, con un enganche, con un doble contención mixto, eh, con dos por afuera, que sean rápidos y por momentos verticales, y un delantero, que la verdad que está pasando un momento bueno, como, como el colombiano Agames, que es un centro delantero de área, bueno, me va, me baso en esa estructura, y trato de, eh, que mi equipo esté bien aceptadito, para que, bueno, eso no, no se pierda. No, justamente nos describe un poco como es el, el estilo de juego suyo, y también, atrás nos decía que usted tuvo la oportunidad de haber sido dirigido por, eh, Gerardo del Tata Martino. ¿Cuáles son sus principales referencias, o quizás en qué lectores técnicos actuales, o de la historia, usted se ve reflejado? No, reflejado no, eh, no me gusta copiar nada de nadie, pero sí me gusta ver y leer, eh, tuve la posibilidad, bueno, de tenerlo al Tata en su comienzo, fue su primer o segundo equipo en, en Argentina, eh, y se veía que, que bueno, eh, iba a tener una carrera exitosa, eh, pero sí, ya te digo, me gusta mucho lo que es el, el, la forma de jugar de Gallardo en River, eh, por momentos, eh, lo que hace Simeone, o más a decir, son dos extremos diferentes, pero sacar un poco de cada uno hace que, que tengas un equipo inteligente, porque Cholo tiene un equipo sólido, defensivamente, con un orden táctico impresionante, y Gallardo tiene un equipo que tiene una dinámica, una intensidad a la hora de jugar, entonces, imagínate si vos podés lograr una mistura en esas dos cosas, el equipo que podés armar, eh, tuve la suerte de ver algún entrenamiento de, del muñeco, y la verdad que, que, eh, me gustó mucho, y, y, y aprendí mucho en esa, en esa oportunidad, así que, ya te digo, uno, eh, no se puede quedar con, con, con lo que está haciendo, sino que yo creo que día a día, uno como entrenador, eh, debe de leer, debe de hacer alguna, algún curso, seguir mejorando, porque el fútbol es muy dinámico, y no te permite estancarte, entonces, ya te digo, eh, eh, no, no me siento, o no me comparo con nadie, eh, tengo un estilo propio, trato de llevarlo adelante, yo sé que todavía en esto soy muy joven, y que todavía muchos dirán, y cuál es, o, o no cuál es, pero bueno, los años me lo, me lo, me lo van a ir, este, dando, pero ya te digo, sí, miro a Gallardo, miro al Cholo, miro a Bielsa, eh, hoy, este, el otro día, la charla técnica, antes del partido con Maratón, yo le decía a los chicos que se habían visto el partido del PSG, eh, donde Poquetino le agregó un, un estilo sudamericano a ese equipo, eh, con un orden táctico, ver esas líneas moviéndose, como achican, como agrandan, esas son las, las cosas que uno mira y hace mucho hincapié, eh, a la hora de, de, después de llevarla adelante, entonces, ya te digo, no es un estilo, no es mirar, copiar, sino que ver y aprender de todos esos fenómenos que por algo están en los lugares donde están. Profe, justamente nos da algunas referencias del, del fútbol actual, de varios estilos, y cómo ve usted el fútbol actual, cómo lo define a lo que sucede actualmente en el Alambiente. No, yo, y el fútbol ha tomado, eh, un camino tal vez diferente al que yo practicaba hace muchos años atrás, hoy es, eh, un fútbol físico, donde, eh, si nos vamos a Europa y hoy el prototipo de jugador tiene que, tenés que, que tener jugadores, eh, europeos, por decirlo de alguna manera, hoy los scouting, eh, tienen un trabajo muy importante a la hora de, de ver futbolistas jóvenes para llevar a diferentes equipos, entonces, eh, hoy ya no te sirve solamente, eh, jugar bien con la pelota, sino que también tener, eh, una forma física, hay clubes que tiene determinado jugador, eh, que están acostumbrados a eso, la idiosincrasia del club, es como lo que pasa con los entrenadores, eh, no cualquiera va a dirigir a River, no cualquiera dirige Boca, o Peñarol, o Nacional, sino que, eh, se basan en un estilo, eh, o la historia del club, el ADN del club, que se dice hoy por hoy, eh, con los jugadores pasa lo mismo, entonces, yo lo veo un fútbol físico, eh, porque, bueno, es lo que demanda hoy por hoy, eh, el fútbol ese que vemos todos los días, ¿no? Que es el europeo, mismo el sudamericano, refiriéndome, por ejemplo, el ecuatoriano, uno, uno ha visto, eh, ese fútbol, y también, eh, tiene una dinámica, una intensidad muy grande, el colombiano, eh, ha crecido mucho, han crecido, mejor dicho, mucho a nivel sudamericano, y bueno, hoy, Ecuador cuenta con una selección, donde tiene muy buenos futbolistas, lo sufrimos nosotros en el último partido de eliminatoria, este, y con un entrenador que es, que es, tiene un ADN, eh, eh, argentino, digamos, por llamarlo de esa manera, que seguramente a lo que el, el ecuatoriano tiene, le va a ir agregando su impronta para que, bueno, todo eso genere algo bueno en, en la selección, ¿no? Pero ya te digo, para mí hoy, el fútbol pasa por estar bien físicamente, y bueno, tener los jugadores adecuados en, en diferentes posiciones del campo. Una pregunta, eh, para el entrenador en la actualidad, quizás, ¿es más fácil adaptarse el entrenador a lo que tiene en el equipo? O, quizás, tener las herramientas para conformar un equipo bajo una idea propia del entrenador. Mirá, muchas veces, cuando vos llegas a un club, eh, ya tenés planteles formados, eh, entonces, vos tenés que adaptarte a lo que, a lo que vas viendo y a lo que vas teniendo. Eh, yo te doy mi caso, eh, Real Estelí, El Vida, Honduras Progreso, eh, ya tenía prácticamente el noventa y tanto por ciento del plantel armado. Entonces, vos ahí tenés que, que ir adecuando tu trabajo, eh, a lo, a lo que vas teniendo. Nosotros, por ejemplo, en el Vida, en el 2019, éramos un equipo de, de respuesta y no de propuesta, porque yo no tenía esos jugadores como para proponer. Eh, y así todo nos fue muy bien. Ahora, cuando tuve la posibilidad de, eh, traer un futbolista para el, para, este, el plantel 2020, eh, si ya traje jugadores para poder ser protagonista, porque en definitiva es lo que a mí me gusta, proponer, eh, en un partido de fútbol, y bueno, hoy en Honduras Progreso, eh, hemos hecho lo mismo, hemos traído jugadores para tener un equipo de, de propuesta, y bueno, cuando tenés la posibilidad de armarlo de cero, evidentemente, vos traes jugadores, eh, siempre, eh, también te condiciona, o te puede llegar a condicionar el presupuesto que tenga el club, ¿no? Pero siempre tratar de, cuando vos tenés la posibilidad de armar el plantel, traer esos jugadores que vos se adapten a lo que, a la idea que vos tengas. Ahora, cuando ya los tenés ahí, bueno, evidentemente, a veces, te tenés que adaptar vos a, a esos jugadores, ¿no? Profe, quizás en el fútbol uruguayo, o en otro ámbito fuera de Uruguay, ¿qué equipo histórico de, de, de lo que ha sido la trayectoria del fútbol, eh, siempre se le viene a la mente, o quizás de usted más disfrutó, lo recuerda. Y mira, uno habla y, y bueno, vos, eh, por decirte Uruguay, te acordás de Peñarol, del, del, del ochenta y siete, esa Copa Libertadores, eh, que ganan Chile, pasada la hora, nacional campeón, cuando le gana Newl, en el ochenta y ocho, ¿por qué? Porque son dos fechas casi simultáneas, ochenta y ochenta y ocho, el otro día hablábamos acá con, con, con los muchachos, y bueno, profes argentinos, y, y hablábamos del River campeón, eh, con Alzamendi, el Beto Alonso, el mismo Francesco, y entonces son, son este, cosas que te viene a la mente, y vos decís, eh, qué equipos que habían en aquella época, y siempre te planteás esa incógnita que hay, eh, si esos jugadores hoy en la actualidad, eh, jugarían, entonces, bueno, si hay alguna, eh, ahí, entre bromas y eso, este, y discusiones, bueno, uno cree que sí, otro cree que no, pero ya te digo, son los equipos históricos, digamos, eh, que se nos vienen a la cabeza cuando, cuando vos recordás, este, épocas pasadas, digamos. Profe, para ir cerrando un poco, ¿cuáles son sus metas al futuro? ¿Cómo se ve usted aquí a los próximos años de su carrera como entrenador? No sé, se me ocurre quizás alguna meta de dirigir algún grande de Uruguay, ir al fútbol argentino, ¿qué, qué se plantea usted de cara al futuro? Sí, mira, lo primero, eh, mi presente hoy es, es Honduras Progreso, eh, hacer una, una buena campaña, ya te digo, con el equipo, poder posicionarlo, eh, en los primeros lugares, eso es el primer objetivo, después seguir creciendo como entrenador, seguir aprendiendo, y bueno, en algún momento ya tener esa posibilidad de volver para el lado de Sudamérica, sin duda, eh, dirigir en Uruguay, para mí sería, eh, un reto nuevamente importante, pero uno no descarta, eh, que si bien ya lo hubo, la posibilidad de ir a Colombia a dirigir, o en su momento poder ir a Chile, este, pero ya te digo, lo primero es, es poder, este, enderezar este barco, y que salga todo bien, y después de ahí, bueno, si sale alguna, este, propuesta, seguramente analizarla, y, y ver, pero sí me gustaría, ni que hablar, dirigir un grande en Uruguay sería un sueño, este, para cualquier entrenador, eh, que está fuera del país, y que está en el mismo también, ¿no? Pero ya te digo, eh, yo sé que para eso, primero tengo que dar, eh, algunos pasos más, eh, pero sé que también siendo serio, profesional, y, y trabajando como, como lo vengo haciendo hasta ahora, en algún momento me va a tocar esa posibilidad, así que, que ya te digo, no, no me gusta pensar en, en el futuro lejano, eh, pero sí ir paso a paso, eh, y, bueno, y yo sé que el presente mío se esté hoy, y, bueno, después que termine esto, ahí, eh, ver lo que el, el destino me tiene preparado, seguramente, como te decía antes, eh, uno ha hecho las cosas bien, y, bueno, cada uno, a lo largo de la vida, tiene su recompensa, y, bueno, nosotros pensando siempre en, en tenerla, y seguramente en algún momento se va a poder dar. Profe, eh, no, no conozco de lleno cómo está conformado, por ahí, su cuerpo técnico, pero, ¿cómo cree usted que en el púdol actual, quizás, los cuerpos técnicos cada vez requieren de más personas, más personajes que trabajen ciertos detalles, como, por ejemplo, el preparador de arqueros, el nutricionista, el psicólogo, en Inglaterra se habla incluso de un especialista en, en saques laterales, ¿cómo ve usted, o qué necesidad tiene el fútbol de que se siga expandiendo en los cuerpos técnicos, mayor personal, por decirlo así? Sí, yo lo veo muy bien, porque, como le digo a ello, eh, seis ojos ven más que dos, entonces, a veces, uno, en la intensidad del juego, del partido, un entrenamiento, a veces, no puede estar pendiente de todo, entonces, yo considero que, que es importante un asistente, si son dos, mucho mejor, eh, si es un profe, y si son dos, mucho mejor, porque, evidentemente, cuando vos estás en, en estos países, o mismo en Ecuador, por, por llevarlo ahí, y tenés que viajar, siempre hay un grupo que te queda sin, sin trabajar, entonces, tener un segundo preparador físico, eso haría que, que compensaran las cargas que, que el equipo que va a jugar en ese momento tiene, eh, el video analista es importante, porque eso también te ayuda mucho a, a las correcciones en los entrenamientos, y en los partidos, ni qué hablar, eh, nosotros mismos lo, lo hacemos, porque, bueno, eh, tenemos la, la posibilidad, por la plataforma que adquirimos, de, de poder hacerlo, te lleva tiempo, evidentemente, el, el video analista, ya, en ese sentido, está, está más práctico para, para esas cosas, según el parámetro que vos le des, o las cosas que vos querés que te analice, el entrenador de arquero, y hoy por hoy es, es factor importante para los trabajos específicos de los mismos, nosotros, en este caso, el club nos brindó un hondureño, este, que la verdad, estamos muy contentos con él, y bueno, el tema del psicólogo, y es importante, es importante, yo en un momento lo llevé a Rampla cuando estuve, y la verdad que me ayudó mucho, este, pero yo creo que, un grupo multidisciplinario, eh, cada uno desarrollándose en su área, creo que hace que el trabajo sea mucho mejor, no te asegura el éxito, evidentemente, pero sí te acerca, entonces, eh, creo, creo que, que es importante, y bueno, en algún momento, eh, cuando tenga esa posibilidad de ir incorporando, yo lo tengo ya, este, pensado, así que, que bueno, eh, creo en eso, porque bueno, también vos, eh, en ese sentido, podés desligar tareas, está bueno tener un asistente que haya sido delantero, un asistente que haya sido mediocampista, entonces vos, cuando vas a armar un trabajo específico, ahí vos tenés dos personas que han transitado por esas posiciones en el campo, entonces, el trabajo sale más, más fluido, sale mucho mejor, eh, pero ya te digo, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con, con eso. Claro, una estructura más complementaria. Exacto, exacto, exacto. Bueno, profe, para cerrar, un saludo al fútbol latinoamericano. Bueno, la verdad que, eh, volver a agradecerte por, por este momento, por este espacio, eh, bueno, un saludo para, para todo ese fútbol ahí, eh, nosotros estamos, eh, mirando, ya te digo, ahora, eh, recién terminamos de fútbol uruguayo, ya nos metemos a ver el fútbol argentino que hay ahora, Copa Argentina, estamos pendientes de Colombia, vemos todo lo que nos permiten los cables de, de acá de Honduras, y, y bueno, la verdad que un saludo para todo el fútbol de Sudamérica, latinoamericano, Centroamérica, y bueno, agradecido nuevamente por, por este momento, y, y la verdad que, que ojalá que el fútbol en esta parte del mundo siga creciendo como, como lo viene haciendo, y no tengamos que, eh, que asombrarnos nada de lo que vemos del otro lado del continente, porque acá tenemos materia prima, tenemos jugadores, y por algo los vienen a buscar acá, porque tenemos cracks acá, y bueno, simplemente hay que despertarlos, y, y bueno, y darle lo mejor, brindarle lo mejor para que ellos puedan desarrollarse. Profesor Fernando Araujo, muchas gracias profe, un gusto haberlo tenido en tercer fútbol. Bueno, un saludo muy grande, un abrazo a la distancia, y bueno, a las órdenes. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.